Si se creen tan valientes, salgan al camino. A mí que es puro pájaro un algón. Nomás no digan que no les dije. Pues no creo que sea tan león. Yo tampoco lo creo. Vámosle saliendo al camino. Ustedes dicen. ¡Vamos! Es nacido en Michoacán y de tamaño muy alto. El valiente, decidido, tiene pinta de jodido. Si le buscas, luego le hallas. Yo sé bien lo que te digo. No más salgan que al camino el que se sienta valiente. Mi amigo no se dobla, aunque es muy buena gente. Si hay un lío, lo resuelven de volada con su nueve. Le gusta mucho escuchar canciones, grupos y bandas. Le encanta mucho la acción y le fascinan las armas. También goza de la vida, por supuesto, con las damas. ¡Ay, le va un bonito saludo a toda esa gente de Michoacán! De parte del Álvaro, el pantera de Michoacán. Álvaro se llama él, cortante reconocido. Anda ya, Murray Versailles, de los Estados Unidos. Ya le dije como es él, no digan que no les digo. Quiere mucho a su familia, por supuesto que a sus hijos. Si alguien se mete con ellos, se enloquece sus sentidos. Ya le dije como es él, no digan que no les digo. Ya con esta me despido, aquí lo dejo de plano. No se olviden de este amigo, al que yo le estoy cantando. Un saludo a su gente del Estado Michoacano. Un saludo a su gente del Estado Michoacán. Es nacido en Michoacán y de tamaño muy alto. El valiente, decidido, tiene pinta de jodido. Si le buscas, luego le hallas...